En España se diagnostican al año cerca de mil nuevos casos de cáncer infantil. De ellos, entre un 10 y un 12% se dan en niños menores de un año. El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe está llevando a cabo un proyecto de investigación para aplicar medicina de precisión a lactantes con cáncer. Con la farmacogenética lo que pretendemos es, a partir de una muestra de sangre muy pequeñita, estudiamos variaciones que hay en el ADN de los pacientes y que van a modificar esa respuesta a los medicamentos. Entonces, se trata de ajustar lo mejor posible qué medicamento y a qué dosis es el correcto para cada paciente. Dentro de las enfermedades que investigamos nosotros, el neuroblastoma, que es la tercera o cuarta neoplasia en la infancia, se da de forma especial en niños muy pequeños, sobre todo por debajo de 18 meses. La población infantil es una población vulnerable porque la diferencia entre la dosis que necesita un fármaco para ser eficaz y la dosis a partir de la cual este puede ser tóxico es muy pequeña. Y por tanto, hay que ser más preciso para que los efectos sean lo más positivos posible y lo menos negativos. Se trata de niños que en muchas ocasiones están en cuidados intensivos o incluso sedados. Tenemos que manejar perfectamente la administración de esa medicación. Hay que calcular el ritmo, la diuresis, las constantes, el cuidado de la piel. Son niños que no se mueven mucho y tienen mucho riesgo de úlceras por presión. Luego, por ejemplo, la mucositis derivada de los tratamientos quimioterápicos, la higiene de la boca. Y luego, sin olvidar, por ejemplo, lo que es toda la psicomotricidad que en ese periodo de vida es muy importante que estos niños pierden. La formación y la implicación de los padres, por tanto, será fundamental en el desarrollo del bebé. Por ejemplo, en la valoración del dolor, valorar el dolor en un niño de 0 a 2 años, si no lo has visto nunca es muy difícil porque ellos te lo van a expresar con los gestos. Desde luego, una madre o un padre sabe que el niño no es así, el niño no es tan normal. Entonces, siempre les hacemos partícipes de los cuidados, les enseñamos a parinizar los catéteres, las curas, la estimulación. Hay que insistir a las madres, a los padres, que cojan a los niños, que los estimulen, que trabajen con ellos, para que todo eso, en un futuro, son efectos secundarios que pueden tener. Gracias a la investigación clínica en oncología, se ha avanzado mucho. Para ella es necesaria la financiación. Aquí juegan un papel muy importante asociaciones como Esperanza y Sonrisa. La asociación se crea para cumplir uno de los deseos de mi hija Iraila, que ella sufrió esta enfermedad durante cinco años, y llegó un momento que sufrió también los recortes que estaban habiendo en esos momentos, hasta tal punto de que un día le dijo a su oncóloga que cuando ella se hiciera famosa, donaría dinero para que ella pudiera hacer jarabitos, como ella decía, para poder curar a otros niños igual que ella. La asociación recauda fondos para la lucha contra el cáncer infantil y ha firmado un convenio con el Instituto de Investigación La Fe. Es el legado que yo considero que me ha dejado, es ahora mismo mi ilusión y mi motor de vida y es lo que me ayuda a levantarme cada día. Esta ayuda solidaria es la que está manteniendo gran parte de la investigación en oncología pediátrica, desde luego, y en oncología en general también. Nosotros colaboramos con varias asociaciones y también es muy importante para nosotros agradecer la ayuda que nos dan, mostrar los proyectos que hacemos, nuestro trabajo, que nos conozcan. Un trabajo que va más allá de la investigación clínica, de las curas y la medicación. Un cuidado que las familias agradecen. Los tratan con la mayor naturalidad posible, que esto es muy importante para estos niños, que no se les trate como enfermos especiales, y luego con un cariño increíble que hacen que los niños vayan allí a gusto, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y que se sientan realmente bien con este trato que ellas logran darles. Y yo de verdad desde aquí les doy las gracias de todo corazón. Este proyecto multidisciplinar quiere ser un paso más hacia la curación del cáncer en la infancia. Una esperanza más para mantener la sonrisa de los niños y sus familias.